Y gráveme, don David, el que parece que también anda en campaña y no se quiere quedar atrás, por ahí ya se le hace que a alguno del PAN le gana la candidatura del PRI en Redén en el 2024, es Alito Moreno. Alito Moreno, el presidente nacional del PRI, con estos spots pedorros, estos videos pedorros que circulan desde las cuentas oficiales de él como presidente del PRI y del propio Partido Revolucionario Institucional. Échale, Ceci. Que el partido cambie responsabilidad nuestra de cada uno, de qué hacemos, de qué trabajamos, de qué aportamos. Ese es el partido que necesitamos, el partido con mística, donde cada uno de los que esté tenga claro cuál es su trabajo en el partido, cuál es su compromiso en el partido en todo el país. Por ello, le reitero al PRIismo de Coahuila, mi reconocimiento, mi gratitud, mi aprecio, mi cariño y mi afecto, porque son un gran PRIismo. Un PRIismo de militancia, un PRIismo comprometido, solidario, amigo, y que gracias a ese PRIismo, al trabajo, a la fuerza de su estructura y de su militancia y al buen desempeño como gobierno, Miguel Ángel de Iquielme es uno de los gobernadores mejor evaluados, PRIista y es el mejor capital político que tiene el PRI, los buenos gobiernos. Por eso convoco a las y a los presidentes municipales, a los comités municipales en los 38 municipios, a que cerremos filas, a que donde somos gobierno gobernemos bien, gobernemos con transparencia y con resultado y con buenos programas, pensando en el partido y al lado del partido. Y donde no somos gobierno, que seamos la mejor oposición, que trabajemos en los municipios de recuperación, y eso lo vamos a hacer y no tengo ni la menor duda que con el trabajo y el esfuerzo de ustedes lo vamos a lograr, vamos a regresar y vamos a ganar. Y en el 2023, Coahuila, aunque no les guste a muchos detractores, seguirá siendo PRIista y vamos a ganar. ¡Que viva el PRI y que viva Coahuila! ¡Que viva el PRI en el basurero de la historia! ¡Y cómo hay descaro en las palabras de Alito Moreno! Ahora resulta que lo más importante del PRI está en sus gobiernos. ¡No, pues está cabrón! Tomás Yarrington en el bote, Roberto Borja en el bote, Javier Duarte en el bote, César Duarte en el bote. ¡No, que no mame! Hoy nomás esas mamadas dirían en las redes sociales, mi querido Toño. Sí, exactamente. ¿Qué forma de poder manchar a un Estado? Yo sí quiero señalar aquí, Vicente, que, fíjate, este mensaje, este spot, en todo caso, es para apoyar a la militancia de Coahuila en cuanto a los PRIistas. Es como para motivarlos, para decirles que en 2023 van con todo para ganar la gubernatura y etcétera. Y se meten este tipo de conflictos, Alito Moreno, conflictos en los que, como tú bien lo mencionas, asegura que lo más grande del PRI, está en los gobiernos de Coahuila cuando muchos de sus exgobernadores están en la cárcel o enfrentan serias consecuencias y serias acusaciones. Es verdaderamente claro, ¿no? Pero, pero, si te das cuenta, al principio de la transmisión de ese spot, cuando empieza a hablar Alito Moreno, de pronto se corta y sale una imagen en la que dice Alito Moreno. ¿No debería decir, si es un spot del partido y en el que están hablando sobre Coahuila, no debería decir PRI Coahuila o PRIistas de Coahuila o PRI en general? ¿Por qué nos salen estas partes en las que dice Alito Moreno en medio de algún tipo de spot de campaña? Yo le digo, mire, yo estoy en el mismo tenor que Vicente Serrano. El PRI debe vivir, pero en el basurero de la historia. Para mí es un partido que debería ser prohibido de la faz de la tierra. Pero es más que evidente que llevan un largo tiempo haciéndole la personalidad a Alito Moreno para que sea él quien sea el postulado de los PRIistas. Yo lo que me imagino, Vicente, es que ante lo muy hartos que estamos nosotros los mexicanos de precisamente incidentes como los de Coahuila, protagonizados por PRIistas, y pues a sabiendas de que no pueden ni ganar con el PRI, con el PAN o con el PRD solos o con Movimiento Ciudadano, yo sí pronostico que va a haber una vez más una especie de unión para enfrentar al candidato de la izquierda. Y entonces sí iba a ser difícil, porque ahí se iban a unir esfuerzos. El presidente López Obrador dio a conocer que estaban durante las campañas pensando en unir a la campaña de Anaya con la de Meade, pero que ninguno de los otros en su ambición absoluta, en su soberbia absoluta, quiso dar su brazo a torcer. Uno no dijo, no, pues que se quede a Meade o que se la quede a Anaya, y que fue ahí donde perdieron, pero que si unían las fuerzas, pues tal vez sí lo derrotaban en las elecciones pasadas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, a ver quién queda. Yo dudo que sea Alito. Alito, pues en todo caso tendría que estar siendo investigado, ¿no? Bueno, pues estaremos al pendiente. Óyete.